No sé cómo tu novia ha logrado quererte, o la has pegado mucho, o la has mentido muy fuerte ¡Dios! ¡Dios! ¡It's Friday! Bueno gente, vamos a reaccionar a un vídeo que me da bastante curiosidad y es Rimas que hubieran parado la batalla, obviamente si hubiese público Pero no lo ha habido este año, pero aún así han habido rimotes impresionantes Han habido cosas espectaculares en todas las FMS Lo estamos viendo aquí en el canal, por cierto, muchas gracias a todos los que estáis suscritos Y si no estáis suscritos, solo tienes que darle al botón que es gratuito Vamos a ver, vamos a ver que hubiese parado la batalla Bueno, a ver Alejandro, don't worry, don't worry, la vida va con calma Tú no te preocupes Alejandro, vamos a ver que hubiera parado la batalla Rana, yo soy Nati Peluso, pues le hago sana, sana Antes empezaran haciendo fan, pero Ana son haters, primo, nada más ¿Cómo es? Y estaba claro que parto en el puesto con carece, no es un fan, no es un hater, otro decrece Estos personajes contra puestos que parecen, es otro personaje con un puesto que no se merece ¡Mira como caché en el lobo! ¡Muchísimas gracias Isap92! Muchísimas gracias, bienvenida a la jungla Brutal Cero, porque claro, he metido a un tercero, pero de cero a cuatro no define mi fluidez de rapero Como bien sabéis vine por el dinero, y cuando digo que he venido por el dinero No lo he dicho más que nada por ser mister ego Habéis escuchado, he venido por el dinero, ya tenéis la respuesta de por qué los otros dos se fueron Preguntarle al papo que la terminal varias veces me encontró Dormiendo ahí tranquilo, puto, sin ningún colchón Pa' que me venga a decir que no sé de rap un topo como vos No, yo no voy a saber de rap Si se debuta rhyme, debuta en clan Raperos como Cars One Y en cambio este rapero no se conecta Le hace acordar a Cool Hair porque se perdió la fiesta Madre mía, madre mía, madre mía Ya me había sorprendido con todas las rimas con An ¿Sabes? Cars One, Butan Clan Muy bien, eh, muy guapo Muy guapo Ese 4x4 es bestial de cacha contra Mecha Bueno, esa batalla en general es brutal, la verdad Saben que yo vengo a pleno Todos me conocen y saben que yo soy bueno Porque mi rap deja secuela No tengo que vestir con ropa ancha para que se vea mi escuela ¡Tiempo! Yo a vos se gano ¡Tomá! Pero haz de cuenta que es pendejo y este puto se va Yo tengo el cuarto de haces y te vas a tropezar Igualito que en tu carrera, por eso no es freestyle Cállase a la verga, yo también yo lo intimido Por eso en este momento tú no podrás conmigo ¿Ves pendejo? A rapear te enseño Los tiempos cambiaron, hoy te intimidan los pequeños Cállese a la verga, puto, nada más no parpadee En serio me quiere besar, abrace a la verga, ¿tú crees? Que puedo hacerlo en esto, genial Cállese a la verga, no mamen, pásenme un pan Por favor Me hace eso Lobo y me voy a llorar a mi cuarto Lobo es un representante que mucho ha logrado En serio es de mi agrado En las batallas nunca lo veo enojado Y ya la traes adentro, logro desbloqueado Ni el más rapero, ni el más bumbapero Lo escupo crudo Mato al rapero y se la meto por el culo ¿Quieres ser un guerrero? Quítate el escudo No te ha tocado el más bueno, te ha tocado el más puro Estilo que te saco y que te escupo Amén, ay Dios, te quiero Aunque me echases, bro, eres el mejor Contrato y vente pa' mi saco, Lex Luton Si quieres te llevo a Pluton, puto Que tienes todas las pintas de que vende polen en los institutos Y eso como te lo hago, bro Y ahora que hablamos de tus pintas, podrías ser un campeón Ahora eres un americano, vienes del Bronx Ya no te llamamos Jaime, porque bicho es John Así es como te lo digo y me parto Porque siempre lo rapeo de infarto Pinto todo pálido, rollo Tim Barton Estrellate con mi polla que se lande nueve y tres cuartos Así que voy yo, bro, escucha lo que doy En el don soy semiprospero Nací para estar arriba como helicóptero Él es Julio Acosta, yo soy Khabib Nurmagomedo Vindicto, chico, te explico En el micro, en el beat, bro ¿Querías contra mí? Estoy invicto Chico, si me quieras ser el campeón ¿Querías patadas con el pelle? Si no, también de talón Todas juntas, se las coloco Dale, seamos sinceros Vení para acá al frente, ya no me pongas más pero Dale, si vos no sos rapero Si papo, todos sabemos que eras rockero Soy rockero, rapero, cumplantero Soy gordo, forro, fumachurro, exvalopero Soy la bestia, tengo lo que quiero Empecé de abajo Yo no me cago en el dinero Cago en el dinero Pero eso Estoy relajado Yo nunca fui abanderado O sea, os digo una cosa Os digo una cosa Si yo estoy ahí Si yo estoy ahí No es que me levanto Es que me pongo a saltar hasta pasado mañana De hecho salto tanto Que tendría agujetas al día después Y perdería tanto peso como ha perdido papo Porque yo estoy viendo la batalla y digo Madre mía, es otra persona Está más guaperas, eh El flaco forro, eh Madre mía Qué barbaridad Qué barbaridad de rima Es que es normal que se lo flipen así Luego los participantes de Argentina Qué barbaridad, hermano De este barrio Porque no camino en mi suela Nunca fui abanderado Y soy el mejor de mi escuela Imagínate que no tengo rap Yo te lo cuento de verdad Tonto Este tipo no le sale Yo le pongo aceite Normal que resbalen Siempre fui de malas notas Y buenas notas musicales Fantasí, negro Te la estoy clavando Y vos te pensás que batallar con este Te hace que me duela Si batallo y la verdad a pena Si lo mentes es un lobo Mirando la luna llena Y yo un principiante Con el respeto de vieja escuela Del capitán Philly Mi barco llega a buen puerto ¿Cómo es? Pero llega a fin de parte Ahora no la ves A Goker roben el botín En un instante Su barco es Robben Teniendo a Iker delante Le saca de sus casillas Ser un holandés serrante ¡No! Vuelve para afuera Vas a tragar suela Tú no tienes razón Serás la ramera Tienes mucho ego Para muy poca carrera No intentes ponerle un ancla Al cuerpo de una patera No hay habla de ancla Pero yo hasta lo reviento a tonto ¿Me parece extraño? ¿Eso fue flow? Yo creo que fue el garco De el baño Daño Caigo Ay, dog Sangro Cada vez que hablo Tengo que explicarlo Si estás tan poco motivado Quítate haciendo O en tu casa Este escándalo Pantalo 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 Si no mi panta Mi pantalón Él no me espanta Es un cagón Pues habla de tu vida De la mía Hablo yo Hay algo que hace Pero tiene el nivel Mi pana Gabriel revienta la temporada Su adicción No la sané En esta semana Pero soy Mohamed Me quiere toda la sala No me haces nada Así que ten cuidado Porque yo sí que soy real Yo soy Allison Ahora no hay sequía Y tu cariú Si por las caries Tu boca es la portería Oh, yeah Oh, la carie en mi Vos estás muy lento ¿Cómo te lo cuento? ¿Cómo te lo canto? Te reviento en un momento ¿O cómo te lo cuento? ¿O cómo te lo canto? Yo te rompo los cantos Si es que te comes el cuento Descérdate En este rato No hay debate A por qué Esto te lo hago sencillo Contra mí Soy un rastillo Pendejo Quédate, pillo Demisio en el combate Combate esos cuchillos Oh, qué combo Dios Dios Lo que más quiero Si querés a mano limpia Mi rap no lo alivia ¿Por qué yo no me parezco a ti? Tú aprendiste en la calle Y ganabas y antes ¿Y por qué nunca te vi? A mí nunca en la vida Me comparís con los demás MC Porque ellos quieren matarse Yo quiero sobrevivir Sigue, sigue, sigue Tranquilo ¿Qué sigo? ¿Por qué, bro? Si el tiempo no te dais cuenta Que ya se acabó Pero bueno Traten de bajarme el telón Porque el protagonista Aún no se aprende el guión Dios Dios, Joker ¿Por qué vas tan tranquilo? ¿Por qué vas tan tranquilo, tío? Traten de cerrarme el telón Porque es que el protagonista Aún no se ha aprendido el guión Madre mía, hermano A ver qué sale Yo no veo el tema Es fútbol y baloncesto Yo el anillo de campeón Soy el mejor de la mía Y de tu generación Porque hasta Jordan envidia Lo que ahora generación Por favor ¿Qué coño me van a decir? Yo soy el gordo Barclay Pues tengo toda la skill Yo ya soy el Luka Doncic Del mundo del free Ya fui el rookie del año Ahora quiero el MVP Eres el MVP Pero eso ya lo gané yo Así que tu techo soy yo Apréndelo, campeón Tú vienes de Los Ani Tienes razón Tu compañero con la edad de Steve Nash Y las rodillas de Derry Rose ¡No! ¡Bet! Conmigo no hay similitud Así es lo que hice dentro del rescate Soy tecnología Ha llegado el bukake ¿Sabes por qué canon Este ranking al del casting? Porque soy el puto Dalwin Pronte al logo de Apple Improviso Fijo rizo el rizo Yo vivo esquizo Porque hago todo lo que él no hizo Yo le rompo cuando improviso Más que un alcatel de titanio Cayendo de un octavo piso Debería de callarse en la inteligencia Yo estoy arriba y a él la asedian Su rap es la libertad de Dobby Es cosa seria Porque para escapar Dependes de la media ¿Cómo es? Cállate la boca ya, cacatúa Hermano, tú no eres campeón mundial Tu equipo es campeón mundial ¡Sí! Ya te dije algo que no debes de olvidar ¿Qué? Cuando subas uno de éxito Sube dos de humildad ¡DÍSELO! Tú hagas que yo te arrepiente Quiero que... O sea ¿Por qué Jota dio ese nivel Tan espectacular? Sinceramente En toda la batalla Contra Jace Pero luego Solo en verdad Hizo los minutos a sangre Buenísimos ¿Sabes? O sea Es que eso fue Una auténtica paliza Que los poshle a los jugadores Lo cuenten Que tú eres el mejor del presente Hay un campeón detrás de ti Que está vigente ¡Ja! 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 Es uno, dos, tres Hola, que tal Como me ves Acá hay diez Pero falta el diez El micro está bless No lo entendés El verde es espel A mis pies Vine al freestyle argentino A devolverle la fe ¡Ja! Ojos café Ya no tengo plan B Cocino sin cesarte ¿Cómo le cae este nivel? Algunos dicen que me la preparo Me llaman lebro Los quiebro Cuando le encaro al lado Loco yo no soy a paro Son tipo si no estoy clavo Contesto con el negro Con mi hermano Estás sagrado ¡Ja! Es que la risa es espectacular Mejor dejarme callado Nací con el puto Dos de lo improvisado ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto Viste así? Soltarlo así de puro En el rap de mi país Ni vos, ni vos, ni vos Lo pueden mentir El hip hop nacional ¡Nada en la espalda de Agustín! ¡Dios! ¡Colacón! ¡Para! ¡Estoy más controlado! ¡Vos sos un mal educado! ¡Vos sos un mal educado! ¡Vos sos un mal educado! ¡Dese que soy malo! ¡Y decís que soy gil! ¡Si vos empezás en el teclado admirando mis skills! ¡Ay! ¡Snitch! ¡Sí! ¡Snitch! ¡Sí! ¡Sos mí! ¡Ay! ¡Mi gil! ¡Sí! ¡El gil! ¡Sí! ¡La gil! ¡Sí! ¡Esta paliza de pizza! ¡Papu la reacciona por Twitch! ¡No! ¡Qué! 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 ¡Tú lo sabes! ¡Cómo te lo digo! ¡Si estás debajo un puente! ¡Si quieres te doy abrigo! ¡Tú nunca te pongas una máscara mendigo! ¡Que es el COVID el que ha de tomar precauciones contigo! ¡Oh! ¡Yo que entrometido! ¡Con esas pintas de donde cojones has salido! ¡No sé cómo tu novia ha logrado quererte! ¡Hey! ¡O la has pegado mucho! ¡O la has mentido muy fuerte! ¡Dios! 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 ¡No! ¡No! ¡No hay fin lista para con Robby! ¿Qué dijiste? Red Bull te dio ala, primo. Por eso subiste. Y a la puerta del cielo te la cortan de un embiste. San Pedro no estaba y tú no llegabas ni al timbre. ¡Yieee! ¡Yieee! ¡Así que tú eres un patante como con patatas! ¡Yo soy el aviatán! ¡A tanta distancia me matas! ¡Te sale caro las cuentas que están baratas! ¡Porque estás pisando como el Tim Rock! ¡Todas mis trampas! ¡Fácil! ¡Loca a mí ninguno me gana, cabrón! ¡Una parada del buzo del corazón! ¡Yo en la parada fumándome un blon! ¡Sintiéndome cabrón! ¡Siendo el rey de cada batalla poniéndome el cinturón! ¡Oh! 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 ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Dios mío! ¡Espectacular!